Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche de inicio de campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre. Es un placer para Izquierda Unida que el pueblo de Pozo Blanco nos haya acogido. Es la primera vez que una candidatura deja el espacio de Córdoba para venirse a presentar el inicio de campaña electoral, la pegada de carteles, en un pueblo de la provincia. Y hemos elegido precisamente este espacio, un espacio emblemático de la comarca de Los Pedroches, el Pozo Viejo, bajo una encina, símbolo de la comarca de Los Pedroches, de esta magnífica dehesa, patrimonio medioambiental de Andalucía y yo diría de España, porque consideramos que Pozo Blanco y la comarca de Los Pedroches es el espacio, el símbolo de las políticas de transformación que se quieren hacer desde Unidas Podemos. Creemos necesario apostar por un modelo de desarrollo rural distinto, por un modelo productivo que invierta y apueste por una industria basada en una agroganadería sostenible, por una industria cooperativista. Creemos que es necesario que esta provincia tenga una mayor inversión por parte de tanto el Estado como de la Junta de Andalucía y que se desarrollen infraestructuras que llevan años con muchísimas carencias. Es necesario tomar una serie de medidas para que tanto nuestros jóvenes como nuestras mujeres como nuestros mayores puedan llevar una vida digna y poner en el centro la vida de las personas. Creemos que Unidas Podemos es la única garantía de fuerzas de izquierda, la única garantía, la única organización que va a defender los derechos de los trabajadores y de los trabajadores de esta provincia, de los hombres y mujeres de esta provincia. Por eso, dentro de nuestras reivindicaciones, apostamos por que se blinden las pensiones en la Constitución. Apostamos por que nuestros jóvenes tengan una vivienda digna y se limiten los alquileres y haya un plan de vivienda pública. Apostamos por que nuestras mujeres puedan ir andando libres por las calles y se invierta de verdad ese presupuesto y se tome en serio la ley de violencia machista y se acabe con la lacra de los asesinatos a las mujeres por violencia machista. Apostamos por una sociedad en la que se primen los cuidados y los cuidados estén en el centro. Por eso, en Unidas Podemos consideramos que es fundamental un plan de asistencia pública que asista a más de 1.600.000 personas en todo el Estado español y que genere más de 400.000 empleos. 400.000 empleos que harían que la población se asentase en nuestros pueblos. Apostamos por que los servicios públicos son la única salida para garantizar vidas dignas en pueblos como Pozo Blanco, en pueblos como Conquista, en pueblos como Villanueva de Córdoba. Servicios como una banca pública que permita el acceso a cuestiones tan sencillas como un cajero. Ahora que vemos que los grandes bancos están eliminando de los pueblos los cajeros automáticos porque no les trae cuenta, porque no les trae dinero, apostamos por una empresa pública de la energía que facilite el pago de la factura de la luz, que rebaje el pago de la factura de la luz. Todas esas cuestiones, una sanidad pública, una educación pública, son las que defienden Unidas Podemos porque entendemos que desde lo público es desde donde las personas, los hombres y mujeres que se levantan día a día para defender a sus familias y para mantenerlas, pueden tener la posibilidad de llevar una vida en condiciones más dignas. Por todo ello, os pedimos el voto para Unidas Podemos considerando, vuelvo a incidir, que somos la única garantía de izquierda dentro del Congreso y que los hombres y mujeres de Unidas Podemos no vamos a estar en puertas giratorias, no vamos a acabar en las grandes multinacionales de este país, no vamos a acabar en las grandes empresas energéticas, sino que vamos a seguir reivindicando los derechos de los hombres y mujeres de esta provincia. Y os dejo con mi compañera Martina Velarde, candidata número uno al Congreso. Muchas gracias Carmen, primero agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, a los compañeros del Círculo de Podemos de Pozo Blanco y alrededores. Estamos encantadas de poder venir a la provincia a iniciar nuestro inicio de campaña. Poder venir a la provincia, poder venir a Pozo Blanco específicamente por las cuestiones que contaba mi compañera Carmen. Lamentamos mucho, y eso lo hemos dicho varias veces, el tener que estar otra vez aquí después de tan poquito tiempo que fueron las últimas elecciones, pero así lo ha querido Sánchez, que ya en un acto de sinceridad absoluta, cuando nos convocó a elecciones, nos dijo que no podría dormir si hubiese un gobierno con Unidas Podemos. Y nosotros decimos que no nos importa que duerma Sánchez ni que duerma a los poderosos, que lo que queremos es que duerman los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia y la gente que trabaja y que levanta todos los días nuestro país. Eso es lo que nos importa a Unidas Podemos. Por eso nos hemos querido sillones y por eso lo que queremos es proteger los derechos de la gente de nuestro país. Por otra parte, con respecto a Córdoba, hemos visto como tanto por parte de la Junta de Andalucía, y da igual que estuviese Susana Díaz o que estén ahora las derechas o por parte del Gobierno Estatal, el PSOE o haya estado el PP, resulta que Córdoba sigue estando a la cola, no solamente de Andalucía, sino del país. Tenemos una de las tasas más altas de paro de toda Andalucía y de todo el país. Tenemos un 30% de desempleo juvenil. Vemos todos los días cómo se nos están yendo los jóvenes a trabajar fuera, porque aquí no encuentran trabajo y no pueden acceder a un alquiler ni tener una vida digna en nuestra provincia. Por lo tanto, desde Unidas Podemos reivindicamos que Córdoba no puede estar más a la cola, no puede estar en el último lugar por parte de los gobiernos estatales de turno ni los andaluces. Y desde Unidas Podemos vamos a trabajar en eso. De hecho, el poquito tiempo que nos han dejado trabajar hemos llevado las reivindicaciones que dijimos y prometimos en la campaña pasada. Y eso tiene que ver con el despoblamiento, con las infraestructuras de Córdoba y de la provincia, y tiene que ver también con proteger los sectores que son los que le dan a la provincia de Córdoba el sustento, la vida y el empuje, como son nuestro sector agroganadero y el sector del olivar. Aquí, en la comarca, evidentemente, se refleja perfectamente, por ejemplo, las políticas ahora mismo de Estados Unidos y de Trump, que con los aranceles que se han entrado en vigor hace unas semanas, afecta a todos los productos que salen desde aquí, es decir, a los lácteos, a la carne, al jamón, a la oliva, al aceite, a las aceitunas de mesa, es decir, todo lo que producimos en Córdoba. Ya se rebajaron los precios en este último año un 44% y ahora resulta que eso se va a incrementar en un 25%. Nosotras estuvimos el día 10 de octubre en Madrid, acompañando también al sector del olivar de la provincia y en contra de los aranceles de Trump para que haya un plan de contingencia urgente, con medidas urgentes para la provincia, porque, igual que se han protegido en otro momento los sectores del aluminio o del acero, se tienen que proteger los sectores agroganaderos de nuestra provincia. Hemos dicho que necesitamos infraestructuras sostenibles y que vertebren la provincia, que cumplen una función social y que, además, sea una manera de que la gente pueda ir a estudiar a otro sitio o pueda ir a trabajar a otro sitio, pero pueda volver a su pueblo. No se han invertido en infraestructuras, sino solamente en un tramo de aves que va de Málaga a Sevilla, que no nos beneficia en nada Córdoba porque no deja pasajeros aquí y resulta que son cuarenta y tantos millones de euros que nos cuentan a los cordobeses y a las cordobesas como si fuesen para beneficio nuestro y son para otras provincias. Nosotros queremos que se inviertan en las infraestructuras de aquí, en los ferrocarriles, en la mejora de las carreteras de las comarcas, que son las reivindicaciones históricas. Por lo tanto, compañeros, compañeras, gente que nos está viviendo, es verdad que tenemos una semana de campaña prácticamente, que el domingo tenemos que ir otra vez a las urnas, pero que vamos a ir con toda la ilusión, con toda la esperanza y con toda la fuerza del mundo porque somos la única alternativa, como decía mi compañera Carmen Mari, de que este país nos siga la senda que sigue, que la crisis que nos viene no la paguemos otra vez los mismos y las mismas de siempre. Y lo que hay que preguntarle a Sánchez y al resto, si no pueden dormir, es, si viene una crisis, ¿a quién le vais a recortar ahora? ¿Otra vez a los mismos de siempre? ¿Otra vez por abajo? ¿O va a ser por arriba? Porque eso es voluntad política. Por lo tanto, pedimos desde Unidas Podemos que con ilusión, con fuerza, con ganas y para evitar un pacto de derecha o de Sánchez con Ciudadanos o de Sánchez con PP, una gran coalición de Estado, que Unidas Podemos es la única alternativa para defender a la gente sencilla de nuestra provincia y para que el despoblamiento y una Córdoba más fuerte, con más trabajo y con más derechos sea posible. Así que muchas gracias. Aplausos